Después de dos años de no permitir las peregrinaciones al Santuario de la Virgen de Talpa en Talpa de Allende, la Mesa de Salud autorizó que vuelvan a realizarse estas procesiones marianas. El anuncio lo dio a conocer Bárbara Casillas, Coordinadora Estratégica de Desarrollo Social del Gobierno de Jalisco, quien adelantó que la seguridad de las procesiones será coordinada de manera conjunta entre los municipios participantes, autoridades de salud y eclesiásticas. Tenían dos años canceladas, tanto la romería de Talpa de Allende como las peregrinaciones, vea crucis y visitas a los siete templos, y este año se está autorizando que sí puedan realizarse estas actividades con un protocolo que se trabaje en conjunto con los municipios, con la Secretaría de Turismo, la Secretaría General y las propias iglesias que organizan estos eventos. Se prevé que para este año al menos un millón de peregrinos procedentes del interior de Jalisco, así como de Puebla, Guanajuato, Zacatecas, Colima y Aguascalientes, acudan a la Basílica del Rosario de Talpa en Talpa de Allende. Al respecto, el presbitero José Luis Casillas, vocero de la diócesis de Tepic a la cual pertenece esta basílica, se congratuló con la noticia y se dijo que se estará tomando las medidas de bioseguridad necesarias para que no se ponga en riesgo la integridad de los peregrinos. Sí, sin duda que es una buena noticia, que favorece que las personas y familias que año con año acostumbran acudir en profesión hacia ese santuario, Mariano de la Virgen de Talpa, pues es muy bueno que por fin se puedan retomar, pero sin duda que implica la responsabilidad tanto del personal, colaborar en la basílica, guiados y dirigidos por los sacerdotes, para que se cumplan las medidas de salud, del cubrebocas, de la distancia, de que no se aglomeren, se hará también, se favorecerán grupos de acuerdo al porcentaje y al aforo que está permitido, para que así puedan estar, aunque sea un momento, presentando sus intenciones o sus oraciones, y luego ya dar espacio a que otros también lo hagan. Eso por parte de la iglesia, pero también implica la responsabilidad de cada uno de los feligreses, que acaten las medidas y que mientras van en romería, pues también ellos cuiden lo mismo que se nos recomienda. Es de destacar que año con año acuden alrededor de tres millones de peregrinos a la Basílica de la Virgen del Rosario de Talpa, mismos que dejan una derrama económica per cápita de mil pesos, por lo que la economía de este municipio, enclavado en la Sierra Occidental de Jalisco, también se vio seriamente mermada con las restricciones sanitarias a estas procesiones. Señal informativa, Javier Frías.